Llegamos al viernes, comunidad de regeneración, pero la información no para. Muchas gracias por estar al pendiente de estos videos. Yo soy Enrique Legorreta y por supuesto que hay mucha, mucha información en este 30 de abril, Día del Niño. Así que vámonos con la información aquí en Hoy las Noticias. Y tremendo momento y que se vivió en la Cámara de Diputados ya que se aprobó el desafuero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Caberza de Vaca. Esto fue lo que pasó. Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia aprobó el dictamen de la sección instructora y validó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. De acuerdo con el dictamen que el Pleno Cameral, eregido en jurado de procedencia, García Cabeza de Vaca, consignó en su declaración anual de impuestos sobre la renta ISR correspondiente a 2019 ingresos por 6 millones de pesos, cuando en realidad obtuvo 42 millones 936 mil según la Procuraduría Fiscal de la Federación. El gobernador García Cabeza de Vaca es acusado por la Fiscalía General de la República como presunto responsable de delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, por lo que solicitó el desafuero del mandatario panista el pasado 23 de febrero. Pero la felicidad por el desafuero aprobado en Cámara de Diputados terminó muy rápido, ya que el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo por el cual declararon que no procedía a la homologación de la declaración de procedencia de desafuero emitida por la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es decir, no aprobaron el desafuero en el Congreso local. Esta decisión se dio por los 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones que se dieron durante esta votación tras la conclusión de la votación emitida en la Cámara de Diputados. El descaro político no tiene remedio en la oposición y es que ahora el expresidente Vicente Fox volvió a vomitar su odio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en el programa de otro que se asume parte de la oposición, Carlos Alasraqui. En el programa, Alasraqui preguntó al expresidente sobre su enojo contra AMLO, a lo que este contestó que se trata de un tema de que el mandatario no quiere gobernar para todos, quiere que seamos socialistas. No entró con la intención de gobernar, entró con la intención de acaparar el poder para someternos al rol de los populistas y de los países que viven en ese sueño guajiro que es el foro de Sao Paulo, que es el comunismo, el socialismo, satisfacer su propio ego, soberbia y propio dominio, señaló. ¿Será que el expresidente sigue buscando su pensión? Ya lo veremos. Comenten en los comentarios qué ven de esta declaración. Y hablando de temas electorales, ¿no? Bueno, el PRI, ese viejo PRI creo que nunca ha cambiado, ¿verdad? Está muy en claro porque los cacharon con las manos en la masa y estaban entregando despensas en el Estado de México, donde más, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que pasó en Metepec. Habitantes del municipio de Catepec, Estado de México, captaron y denunciaron en redes sociales de entrega de despensas y tinacos por parte del Partido Revolucionario Institucional PRI y del gobierno de la entidad a pesar de la veda electoral. Los residentes del municipio evidenciaron al partido y a los servidores públicos a través de la difusión de videos e imágenes. De acuerdo con los testimonios, los hechos ocurrieron en Ciudad Azteca, colonia a la que existieron varios vehículos para entregar dichos productos a nombre de los candidatos del PRI. Los usuarios indicaron que no se respetaron las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, como la sana distancia. Esta no es la primera vez que ocurren estos hechos, ya que desde el fin de semana pasado varias personas han expuesto al gobierno de la entidad. ¿Y el INE, papá? Y otro impresentable que podemos decir de este personaje que nos haya dicho ya, Andrés Remer, bueno, hizo de la suya, ya sabemos que está siendo acusado por acoso y abuso contra varias mujeres en el país y como está en Europa, pues al parecer lo volvió a hacer. Esto es lo que pasó. El escritor Andrés Remer volvió a las andadas, pero ahora en Israel, donde vive actualmente tras las denuncias que le realizaron en su contra por acoso sexual. Reporte Índigo publicó un testimonio de una mujer estadounidense con raíces mexicanas que reside en Israel y que de acuerdo a sus declaraciones, Remer intentó seducirla en un bar usando el mismo patrón que con sus más de 60 víctimas en México. Los hechos habrían ocurrido el 19 de abril en la ciudad de Tel Aviv. Y ya para cerrar tenemos a Félix Salgado Macedonio que sigue con el tema electoral, sigue poniendo el dedo sobre la llaga sobre la campaña electoral en el estado de Guerrero y dice que pues no va a aceptar ningún cargo que no sea el que dé el pueblo. Así que esto es lo que ha comentado Félix Salgado Macedonio, esto es lo que se vive con el caso de Guerrero y Morena. El ex abanderado Félix Salgado Macedonio difundió en su cuenta de Facebook una foto con su hija Evelyn Salgado Pineda y una frase de agradecimiento por su apoyo, esto en medio del proceso de definición de la candidatura de Morena a la gobernatura de Guerrero que se definirá por medio de encuesta. El presidente de Morena en Guerrero es Marcial Rodríguez. Yo no soy el delegado, yo soy Félix Salgado Macedonio y en seco no quiero ningún cargo porque no sirvo para eso. Aparte no me gusta, yo admiro a quien sabe administrar un partido. Yo no, yo no le entro. Yo no jugué para eso y tampoco para ser recompensado. Expreso. Asimismo, Félix Salgado confirmó que su hija Evelyn Salgado participará en la encuesta con la que se elegirá a la candidata, en la que se perfila también estarán los nombres de la senadora Néstora Salgado, Araceli Gómez, candidata plurinominal a diputada y la exalcaldesa de Atoyac de Álvarez, María de Luz Núñez Ramos. Y bueno, para cerrar la semana queridos amigos de Regeneración, teníamos que hablar de lo que las campañas electorales nos están dejando y nos están dejando unas joyas en el día del niño y para que nos adentremos en este tema nos acompaña el productor estrella de esta sección, Bolo. ¿Qué onda Bolo? ¿Cómo estás? Feliz Día del Niño. ¿Qué te trajo el Niño Dios del Día del Niño? Eso no existe, no existe Niño Dios del Día del Niño. Oye, Bolo, pues ahí hay, este, el señor Nintendo se va a enojar si se entera que están usando su imagen, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y qué más va a pasar? ¿Que nos manden etiquetado nuevo? Yo creo, así que para, para no contarles más de lo que van los videos de este día, eh, vamos a ver qué nos dejó, eh, este viernes las campañas electorales y su, y su forma de hacernos reír. Ay, Nintendo, no te enojes, mejor patrocinamos. Lo resumo de una manera muy simple. Los libros de texto en México van a manipular a la infancia mexicana para que su ideología vaya de acorde con el franquismo, el nazismo, el comunismo soviético y el socialismo venezolano. No hay nada más que explicar. Señor, Metepec lo necesita. Tienes razón porque Metepec es muy inseguro. Metepec necesita un héroe. Vamos a rescatarlo. Hasta aquí la información en este viernes 30 de abril. Gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Nos vemos la próxima y el próximo lunes regresaremos con más información en Hoy en Regeneración. Yo soy Enrique Legorreta. Síganme en mis redes sociales. Sigan las redes sociales de Regeneración. Aquí estamos al pendiente de la información y seguimos con la mejor con la mejor tendencia en las redes sociales y en los medios de este país. Adiós.